Hola mi gente, quiero decirles que muy pronto voy a subir el séptimo álbum de los rap tributos anime a Spotify, así que para que me sigan en esa red social, les voy a dejar el link abajo en la descripción. Y ahora sí, ¡vamos con el rap! Han mordido el suelo, los vengadores perdieron este duelo, el universo ha sufrido de un flagelo, desvanecidos quitaron los anhelos en este hielo, ya no hay consuelo, tan no se ha ido al retiro con la gloria, ya no hay manera que exista otra historia, ha destruido las gemas y es notoria la gran victoria de aquella escoria. Todo se parece útil y le revana el cuello, la esperanza de su último destello, pasan cinco años pensando en aquello, cuando de repente como un atropello. Esta otra empresa desde el mundo cuántico, vaya sorpresa, y se entera de que el universo está de cabeza. Sonny vive en paz, con su familia brustó y bajó, quien lo perdió todo y todo se ha convertido en un gandul. Fue difícil convencerlos pero todos colaboran, es ahora de arreglar las cosas y ya sin demora, toma forma el arriesgado plan de volver en el tiempo, en donde no puede fallar ni un leve movimiento. El juego final, una batalla mortal, llegó el momento de darte a nuestra vida y acabar con ella. Confiaremos en nuestro poder, no daremos el brazo a torcer, vengadores reunidos, no existe quien pueda hacernos retroceder. Fueron en busca de las gemas al pasado, la última oportunidad, equipos conformados, otros que te van de camino a Asgard, para ver si pueden obtener de quien la gema de la realidad. Nipole y Rudy van a morar por la gema del poder, Natasha y Clint en directo a dormir, solo piensan en vencer. El capitán, Tony Stark, el gran Hulk y Scott, todos juntos regresan al 2012. Nueva York, el reencuentro con su madre le ayuda a Tor, que te obtiene la gema y logran su misión. Rudy se hace con la gema del poder, nada mal, mientras que Rudy se adquiere la del tiempo gracias a su ancestral. Mata ya se sacrifica por la gema del alma, el capitán arregla todo con un Hail Heighter. Pero pierde la calma cuando en un descuidado acto, lo que se suma junto al preciado Tesseracto. Tony y el capitán regresan a los años 70, con sus personas valiosas sin querer se encuentran. Más al fin sostienen en sus manos la última gema, y completan la misión bajo una situación extrema. Más al juego final, una batalla mortal. Llegó el momento de dar nuestra vida y acabar con el mal. Confiaremos en nuestro poder, no daremos el brazo a torcer. Vengadores reunidos, no existe quien pueda hacernos retroceder. Con las armas reunidas, no se puso el guante y regresó a la vida. A toda la gente que estaba perdida. Pero la victoria de los héroes aún no estaba decidida. Porque el titán descubrió su plan y viajó al futuro. Como un huracán no resistirán su poder oscuro. Tony, el capitán y Thor lo confrontan con valor. Más ninguno es rival para tan fuerte contendor. Pero la perseverancia del gran Steve Royer, lo hace digno para levantar el Neolmi. Más solo sería en vano, lo podría contratar. Ese ejército dispuesto a acabar con los humanos. Nací, se sujeta el escudo y sigue hacia el frente. Sin esperanzas de vencer, pero de repente. Se abren cien portales y salen los vengadores para exterminar los males de sus viles opresores. Y a la falco la bruja escarlata llega a Carol Danvers. Destroye la nave de Thanos, todo el cielo arde. Pero el Strange le dice a Tony que no puede hablar. Pero si le dice lo que ocurrirá no va a pasar. Y entonces este se abalanza contra el malvado villano. Pero Thanos es inevitable y hace su chasquido. Sin darse cuenta que le arrebataron de las manos. Las quemas con las que Iron Man acaba el enemigo. Todo sacrificó su vida por el bien de los demás. Finalmente nuestro héroe podrá descansar en paz. El capitán tuvo su baile y una vida con su amada. Retirándose y dejando su escudo a su camarada. No da el juego final, una batalla mortal. Llegó el momento de dar nuestra vida y acabar con el mal. No guiaremos en nuestro poder, no daremos el brazo a torcer. En vengadores reunidos no existe quien pueda hacernos retroceder. No da el juego final, una batalla mortal. Llegó el momento de dar nuestra vida y acabar con el mal. No guiaremos en nuestro poder, no daremos el brazo a torcer. En vengadores reunidos no existe quien pueda hacernos retroceder.